¿Qué harás, Exile, cuando no hay nada más que vivir o morir? Vamos a tener desbloqueado cocinero avanzado, ¿vale? Venimos aquí, tenemos que tener cocinero primitivo y hay que desbloquear la fogata, la fogata mejorada, el fogón y después el maestro cocinero que requiere nivel 55, ¿de acuerdo? Después, ¿qué vamos a necesitar para poder hacer agua purificada? Pues necesitamos tener un frasco de vidrio lleno de agua, ¿vale? Si no sabes cómo conseguir un frasco de vidrio lleno de agua, no sabes ni cómo fabricarlo ni cómo llenarlo de agua, Así que para la derecha te estaré haciendo una etiquetita con una guía en la que te enseño cómo fabricar un frasco de vidrio y cómo llenarlo de agua Una vez tenemos el frasco de vidrio lleno de agua, que yo lo tengo aquí en el inventario, simplemente tenemos que venir aquí a la cocina del fogón mejorado Le meteríamos cualquier esclavo, en este caso yo le he metido, pues, leña seca, cualquier cosa que sea combustible le servirá, incluso carbón, ¿vale? Que si no sabes dónde encontrar carbón en Conan Siles, que es un combustible que simplemente se utiliza como combustible Arriba de la derecha te estaré haciendo otra etiquetita donde te envío un vídeo en el cual te enseño zonas donde encontrar carbón, mucha cantidad y de forma muy segura Bien, pues venimos aquí al fogón mejorada, meteríamos el frasco de vidrio lleno de agua y ya tendríamos aquí agua purificada Le daremos a crear, simplemente prendemos aquí el esclavo y ya tendríamos agua purificada creada ¿Para qué nos va a valer todo esto? Bueno, pues principalmente nos puede valer para crear el verbaje purificador Porque nos permite crear el té de hierbas y nos permitirá crear otras bebidas, ¿vale? Muchas veces el agua purificada es la base de creación de otras muchas bebidas que nos pueden ayudar a lo largo de nuestro viaje Para poder tener más resistencia al frío, tener más resistencia al calor o generar diferentes cosas como poder curar cosas, eliminar corrupción, etcétera, etcétera, ¿vale? La cocina como siempre en todos los juegos que los hay, incluso en el Genshin Impact, incluso Conan Exiles es muy importante, ¿vale? Así que dicho esto, hasta aquí la guía de hoy chicos, espero que os haya gustado un montonazo, es decir, dejarme un buen like Espero que os haya gustado muchísima utilidad y ya os haya aprendido cómo fabricar o cómo crear agua purificada en Conan Exiles Suscríbete al canal si todavía no lo estás, yo te lo agradecería un montonazo, es gratuito Y nos vemos en la próxima guía de Conan Exiles, ¡Chao, chao!